La tumba que te hagan, te mareo, venenos que te mareen, que es por la vida De aquí, hay mucha gente de balas de la pesta ¡Santunta! Que te derriste el chocolate, pongamos la pala de cadero, ojalá Te recuerdo, pa' que no te me rebote, y que pa' la tierra profunda somos primates Y no te deje llevar, por el ritmo que no te provoca Mucha cadena que rebota Y no te deje llevar, por el ritmo que no te provoca Yo no sé, porque tú probas Y no te deje llevar, por el ritmo que no te provoca Yo no te deje llevar, por el ritmo que no te provoca Yo no sé, porque tú probas Te recuerdo, por el ritmo que no te deje llevar, por el ritmo que no te provoca Yo no sé, porque tú probas, por el ritmo que consigues, pa' tu plato, pa' tu sopa Y no te gusta lo que hay en la mesa, cámbiate pa' ¡Arreglado! Y después te gasté con dos cantos Y esa calentura en las caderas Que hace que ahora tu bebo El huevo pide goza de rica, me intercancé la loca Y yo te deje llevar, por el ritmo que la sonda Y yo te deje llevar, por el ritmo que no te provoca Esto es para los locos para lograr Y no te vayas que te vayas por el ritmo que no te robó Y cuáles locos son chiquita borota Y no te vayas que te vayas por el ritmo que no te robó Y no te vayas que te vayas por el ritmo que no te robó Ven y come con dinero pa tu soba Déjate, ponle parafina Pueblo de colchina, mete lebo sin a no quiero que siga haciéndote la fina Pueblo de colchina, mete lebo sin a no quiero que siga haciéndote la fina Pueblo de colchina, mete lebo sin a no quiero que siga haciéndote la fina ¡Vamos! Que, 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 que... ¡Yo! Buenas tardes, damas y caballeros. Solo por una y distraída. Esto se llama Mago compelente. Estamos explicando si.